Nos encontramos hoy aquí desde nuestro complejo deportivo con una deportista que nos representará en Guayaquil, Ecuador, del 19 al 23 de octubre, como usted lo ha mencionado. Seis añitos que ha hecho parte de los procesos de las escuelas de formación. Recordarle a toda nuestra comunidad que tenemos más de 20 disciplinas deportivas a lo largo y ancho del territorio con más de 40 entrenadores. Es muy satisfactorio que podamos articularnos y generar un apoyo con la inscripción. Van a estar lógicamente en esta competencia internacional, en la disciplina de gimnasia y pues para nosotros es muy satisfactorio contribuir al desarrollo del deporte. Primero agradecerle mucho a la alcaldía, a la sugerencia de deportes por todo este apoyo que nos han dado. Estamos muy vinculados con ellos y gracias a Dios todos los procesos han servido para llegar a esta instancia. Sí, como lo he mencionado, hemos estado internacional en Medellín, acabamos de llegar de Barranquilla y ahorita vamos para Guayaquil, Ecuador, al Classic, que es de 2023, donde van a haber muchos países. Va a estar presente Estados Unidos, Argentina, Panamá. Va a ser una competencia muy interesante para el crecimiento de nuestras deportistas porque lo que queremos a futuro es que ellas logren. Ahorita tiene seis años, más o menos así son las deportistas de gimnasia, son edades cortas y queremos que ellas integren una selección Colombia a los 10, 11 años. Entonces ya comiencen a pensar en estos procesos de selecciones Colombia. En estos momentos es una satisfacción que la Federación Colombiana de Gimnasia dé los avales para que la deportista pueda estar allá porque sin ello no podríamos estar compitiendo. Y es un trabajo mancomunado con la sugerencia de deportes de Coguarda que mil, mil gracias y por todos los procesos que hemos llevado. La nueva juventud ha venido creciendo, ahorita tenemos más o menos unas 25 a 30 niñas. Invitamos a toda la comunidad, a todas las niñas para que nos visiten, para que hagan parte de este proceso tan bello. 3.213 niños, niñas, adolescentes vinculados a todos los procesos de escuelas de formación. Queremos aprovechar este momento para que Ariana se lleve la bandera a Ecuador y represente a nuestro municipio de Cogua, lógicamente entendiendo toda la vocación de nuestro municipio, el agua, la defensa del territorio, nuestro rodamonte, ¿cierto? Esos colores pues para que desde allá pues lógicamente nos puedan representar de la mejor manera y por supuesto que sabemos que así va a ser. Muchísimas gracias Ari, mira, muchas gracias y gracias. Te ayudo a tenerla, ¿cierto? No, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de verdad mil gracias, estamos muy agradecidos y esperemos dar lo mejor de nosotros.